Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Ferrari porque Ferrari va a salir fortalecida de una temporada 2019 caótica bueno, el CEO de la compañía Maranello, Luis Camilleri, cree que los encontronazos en pista del alemán Sebastián Fetteli y el monigasco Charles Leclerc van a ayudar al equipo y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, es de los fracasos de lo que uno sale fortalecido aunque el objetivo por el que se compite es para ganar antes de hacerlo hay que probar el amargo gusto de la derrota bueno, es por ello que el caótico año 2019 que ha vivido la escudería Ferrari va a fortalecer al equipo así como las relaciones entre sus integrantes así lo afirmó el CEO de la compañía automotriz de Maranello, Luis Camilleri en la escena de final de temporada del equipo italiano con C. Maranello Camilleri cree que los problemas, los encontronazos en la pista entre Charles Leclerc y Sebastián Fetteli todas esas cosas van a ayudar a Ferrari a ser más fuertes y ha sido piedra angular para establecer un código interno de cara al futuro lo cual va a beneficiar al equipo a partir de 2020 y bueno, así que espero que Ferrari no tenga nada de errores el próximo año y espero que por fin puedan el próximo año ganar en Fórmula 1 tanto los campeonatos de pilotos como de constructores y así terminar con la interminable hegemonía Mercedes y bueno, con esto me despido, adiós, camifera, chao